Hola amigos ¿cómo están? Hoy vinimos a hablar con uno de los alcaldes más jóvenes de Chile, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic. Vamos a hablar de todo y mucho más. ¿Todo Tomás? ¿Cómo está Roberto? ¿Qué tal alcalde? Bien, todo bien, todo bien. Compañero cruzado. Sí, estamos sufriendo, pero... No, vamos a hablar de fútbol mejor. Mejor que no, mejor que no. Pero si estoy defendiendo los colores por acá. ¿A dónde vamos? Vamos a una junta de vecinos, tenemos un taller de gimnasia en el barrio Templo Botivo, que es un barrio bien emblemático de nuestra comuna, así es que vamos a ir a acompañar a los vecinos en sus actividades deportivas esta mañana. Perfecto, vamos para allá. ¿Hace cuánto dedicado al taxi, Roberto? Estoy pituteando ya hace un par de meses, está dura la cosa así que hay que salir a dar vueltas. Está bien, está bien. Hay que hacer horas extras. Todo suma. Sí. Tomás, yo siempre que tengo alguna autoridad acá en el taxi pregunto si hay que tratar lo de usted o de tú, porque uno nunca sabe. Yo me siento más cómodo con que me traten de tú. Bien, aparte eres más joven que yo. 31 años tengo yo, no sé. 31 años, mira. ¿Cuántos tenés tú? 39. Un poquito más joven. No he sido alcalde. ¿Cómo estás Tomás? ¿Cómo te trata Maipú? Bien, bien. Sabéis que bien. Ha sido una pega muy dura, muy compleja, muy desafiante, pero es profundamente gratificante. Nada, muy convencido de que lo que estamos haciendo vale la pena. Aparte, un dato no menor, fuiste el alcalde más votado de Chile. Eso al menos yo, más que como para inflar el pecho, lo tomo como una tremenda mochila de responsabilidad. Es decir, bueno, si toda esa gente se movilizó y confió en ti de que iba a hacer las cosas distinto, ahora demuéstralo con trabajo todos los días. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Tomás, acá estamos en la plaza de Maipú. Hay muchos ambulantes también que se instalan acá. Están en una batalla constante, ¿no? Por regularizar la situación de estos vendedores. Sí, si te fijaste ahí en la esquina, justo hay un vehículo municipal, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por recuperar las esquinas estratégicas. Nosotros sabemos que hoy día el comercio informal es un fenómeno que se instaló en el país. Yo no entiendo la necesidad que pueden tener muchas personas de acceder al trabajo, pero también lamentablemente eso se mezcla muchas veces con bandas organizadas que hacen que las personas no puedan transitar de forma libre, de forma tranquila, de forma segura. El espacio público le pertenece a las personas y vamos a agotar los esfuerzos en eso. Tomás, llegaste como alcalde a la municipalidad. Ya empezaron a hacer cajas, a ver los números, y tú denunciaste que se encontraron con un déficit de 34 mil millones de pesos. ¿Te esperabas eso? A ver, yo creo que sabíamos que la situación del municipio iba a ser compleja, no solo desde lo económico, que sin duda yo creo que es la principal traba que uno tiene para poder desarrollar un montón de proyectos. Sabíamos también que había un desorden administrativo muy grande. La municipalidad había tenido cerca de nueve administradores municipales, ocho secplas. Yo me acuerdo haber estado en el noticiero y haber dado a conocer, por ejemplo, el hecho de que se encontró en una bodega, me acuerdo, una cantidad impresionante de peluches todavía, que no habían sido repartidos. ¿Qué es lo más insólito que te encontraste en la municipalidad? Fueron varias, fueron varias. Nosotros en un inicio era como un poco realismo mágico esta cuestión. Era como, dame una novela, dame una película, no sé, era bien sorprendente las cosas que uno se encontraba, los comentarios que uno recibía, las historias que te relataban. ¿Por qué te encontraste eso, quiero saber? Lo que más nos llamaba la atención, sobre todo al inicio, cuando llegamos, el estado en el que recibimos la oficina. Fue como, era como llegar a una casa abandonada. O sea, no teníamos teléfono, no teníamos computador, no había nada, ni un cuadro. ¿Pero que se los llevaron los teléfonos? Parece, estaba como todo muy desmantelado. Nunca tuvimos una reunión de traspaso, estaban los soquetes de las ampolletas colgando, era como, no sé, yo me imagino el día de mañana que nos vayamos de esta municipalidad, porque el pueblo así lo dictamine, poder juntarme con la próxima autoridad, poder hacerle ejercicio sano de traspaso, de contarle en qué están avanzando los proyectos estratégicos, facilitar que las cosas ocurran de buena forma. No, no, nunca hubo un encuentro, nunca nada, no. ¿Y tú no llamaste a Katy y no le dijiste, oye Katy, juntémonos, para saber un poco cómo funcionó todo esto? Entonces, pero no tuvimos mucha suerte. Tú estudiaste en el Colegio Cumbre, un colegio muy tradicional y muy prestigioso del sector oriente de la capital. Un colegio que está ahí en San Carlos de Apoquindo, un colegio conservador. Muy conservador. Es justamente un mundo muy opuesto al que tú después perteneciste políticamente, ¿no? Sí. Tú en ese andar te alejaste de ese mundillo, ¿no? No sé si me he alejado de ese mundillo. Yo tengo grandes amigos del colegio que los quiero un montón, pero que piensan distinto a mí y evidentemente votan distinto a mí. Pero yo creo que uno igual, desde cualquier espacio de la ciudad, puede ser consciente de las enormes desigualdades, de la enorme injusticia, del modelo de país que hemos construido y pretender o querer organizar la sociedad de forma distinta para avanzar en materia de justicia e igualdad entre las personas. Yo estoy profundamente convencido que el Chile que yo quiero construir también es un mejor Chile para las personas del Colegio Cumbre. Yo creo que ellos también van a ser personas más integrales, más inteligentes y más felices compartiendo el país con otros que encerrándose en sus privilegios. Pero yo creo que a veces hay barreras que generan cierto miedo y que no nos permiten avanzar en esa dirección. Y yo creo que con buenos argumentos uno puede persuadir y convencer. Tomás, hoy las encuestas dicen que ganaría el rechazo si las elecciones fueran mañana. Pero más allá de lo que pase el 4 de septiembre... Las encuestas decían que nosotros perdíamos la municipalidad por 30 puntos. Que perdían la municipalidad por 30 puntos. Bueno, pero las encuestas del plebiscito siempre dieron como ganadora la prueba. Pablo, ¿crees tú que la convención constitucional que surgió de esas elecciones que hubo hace poco más de un año, terminó por ser una mala foto de lo que es Chile? Yo creo que la convención está muy cerca de ser una foto de lo que es Chile hoy día. ¿Tú crees? De hecho, por primera vez creo que tuvimos un órgano representativo que escapaba un poco de las lógicas de las élites y reflejaba un poco más lo que es el Chile real. Ahora, evidentemente el cometido pudo haber quizás decepcionado en su forma a algunas personas. Yo creo que eso es natural de cualquier institución humana. ¿Qué tan fanático de la católica eres? Fanático. Oye, Tomás, ¿es verdad que tú tienes instrucción en la municipalidad que te bloqueen el horario de cuando juega católica? ¿Que a esa hora no te pueden agendar ninguna actividad? No, me lo bloqueo yo mismo. ¿Tú te lo bloqueas? Yo y otra persona manejan el calendario. Sí, yo tengo calendarizado toda la católica. No siempre me resulta, debo ser muy honesto. Hay veces que hay compromisos que no puedo, no puedo mover. Nosotros tenemos una sección que se llama el momento musical en el taxi. ¿Ya? Le damos la opción a nuestros pasajeros de elegir la música que quieran escuchar. Pero en esta ocasión no te voy a dar elegir la música. ¿Cuál voy a poner? La voy a elegir yo. ¿Cuál voy a poner? Para que vayamos cantando juntos un rato. Me van a retar en el canal por esto, ¿no? Me van a retar en el canal por esto, ¿no? Seguro este año la vuelta damos. Va a estar complejo este año, pero... Complejo este año, ¿eh? Pero se puede, yo creo. Se puede. ¿Llegamos? Llegamos. Oye, aquí tenemos alta clase de gimnasia. Acá están todas tus fans. No, no. Vecina y vecino estamos trabajando. Es importante que las personas mayores también tengan este tipo de espacios. Así es que es parte de la pega. Vale. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Gracias por todo. Suerte. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Y ahora sí. Bienvenido.